En este video hablaremos de los estudios de la lengua. Edicome y Cittadini cercan diversas posibilidades de imparar una lengua extranjera. Los hay para todos los gustos. Italiano, francés, alemán, portugués, chino y sobre todo inglés. Los idiomas nos abren puertas y lo sabemos. Y aunque intentamos ponernos las pilas en esta asignatura, en Andalucía y en general en España todavía falta camino por recorrer. ¿Cambiará la situación en un futuro? Lo importante es que el aprendizaje comienza en la infancia. Ya en la guardería, los pequeños tienen su primer contacto con el idioma. En muchos casos se recurre a escuelas bilingües. Los expertos coinciden en decir que el niño tiene hasta los 6 años de edad para captar idiomas de una forma natural. Entonces nosotros usamos el método de un idioma en cada entorno que supone que los niños aprenden el castellano en su entorno familiar y social y el inglés en nuestra escuela. Todas las profesoras son nativas. Desde que entran por la puerta, el único idioma que reciben es el inglés. De manera que lo aprenden de una forma muy natural y muy sencilla. Los resultados de este tipo de centros son inmejorables y los padres de los niños lo confirman. Para nosotros es muy importante la educación en el idioma. El inglés nos parece que es fundamental y en este caso nos parece que es una herramienta para la comunicación y que en un futuro le va a ser muy útil. De modo que pensamos que si lo aprendías desde el principio tomando familiarización con él, pues iba a ser todo mucho más fácil y tomarlo de forma natural. Andalucía es pionera en centros públicos donde se imparten horas de clase bilingües. Pero quizás no sea suficiente. Para ello existen otros centros que utilizan métodos de enseñanza del país de origen. Somos más que un liceo bilingüal porque aquí los niños están aprendiendo francés, inglés y español. El centro empieza a la edad de 3 hasta la edad de 18 años para pasar un diploma que se llama el baccalauréat, que es un diploma francés. La situación puede ser un poquito difícil con la situación económica aquí, pero somos un centro que está progresando con el número de alumnos. Con este sistema, los alumnos logran en poco tiempo mantener una comunicación fluida con personas de habla extranjera. Sin embargo, hay idiomas que ahora más que nunca se estudian con miras a ampliar el abanico profesional. Yo creo que cuando hay una crisis económica como la que tenemos y como además tenemos una situación en la que Alemania, es verdad, que parece que es la tierra prometida en cuanto a posibilidad profesional, es lógico que la gente busque la manera de llegar y la manera de llegar, lógicamente, es el dominio en el idioma. Como digo, para nuestros alumnos siempre ha sido un hecho diferenciador y una gran suerte para ellos la formación que tienen porque el camino lo tienen abierto desde hace muchos años, pero hoy en día todavía más. Yo estudio alemán desde los 12 años, desde que entré prácticamente en el colegio y la verdad es que se lo agradezco mucho a mis padres porque ahora mismo, siendo como está la situación Alemania, la capital económica de Europa, el alemán es un plus y es un grado distintivo que te da mucha ventaja en relación con otros alumnos o estudiantes que también buscan un empleo que ahora mismo es lo más importante. Yo entré en el colegio alemán cuando tenía 8 años, así que llevo ahora 10 años estudiando alemán y la verdad es que hoy en día yo creo que saber un montón de idiomas, sobre todo alemán, porque no lo conoce mucha gente, es una ventaja. Encima yo seguramente estudié la traducción e interpretación, así que eso ya me viene perfecto ahora. Inglés, francés, alemán, italiano, árabe, chino, ningún idioma escapa a la programación de academias y escuelas lingüísticas. Frédéric, ¿qué idioma es el más solicitado a la academia y qué otros se han ido incorporando en estos últimos años? Pues el más solicitado evidentemente es el inglés, siempre lo será, siempre lo ha sido, pero más como una herramienta de trabajo que como un idioma. Luego se han ido incorporando otros idiomas europeos como el alemán o el francés y evidentemente el chino se está poniendo de moda. Las opciones son muchas y los motivos de los alumnos bien distintos. Me encuentro estudiando francés porque a pesar de ser una locua que me gusta y he estado trabajando, no descarto salir a trabajar al extranjero. Llevo dos años estudiando inglés en la academia, porque he estudiado chelería y he salido fuera a trabajar, he tenido mis prácticas y lo veo muy necesario, no solamente por aquí, por Sevilla, por el turismo, sino porque es necesario salir fuera, conocer. Estoy estudiando chino, llevo ya dos años estudiando, este es el segundo año y bueno, decidí estudiar chino porque es un idioma con muchísimo potencial. En China hay más millonarios que habitantes ahí en España y entonces esto para el sector del turismo es un bombazo futuro. En tiempos de crisis, la inversión en materia lingüística tal vez no sea prioridad para todos, pero las escuelas adaptan sus cursos al bolsillo de los ciudadanos. Bueno, ahí voy cambiando un poco la demanda de la gente. La gente quiere cada vez más intensivo aprender el idioma lo más rápido posible de una forma muy práctica. Lo que hemos ido incorporando son muchos cursos más intensivos de duración de un mes a tres meses y incluso cursos online. Pero en general no como un curso online solamente, sino como un apoyo además del otro, lo que se llama Blended Learning. Mundo académico aparte, existen otras posibilidades más flexibles en horarios y lo que es más importante, más económicas. Algunas de ellas se convocan en redes sociales. Quiero practicar inglés. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Había estado en un viaje en Inglaterra y me di cuenta que aunque había aprendido inglés de academia, no era capaz de pensar bien con las personas. Y me di cuenta que la mejor manera de aprender inglés es con inglés. Aquí se me ocurrió abrir un grupo en Facebook y a partir de aquí que la gente se pueda ir apuntando y ir pidiendo su idioma y poco a poco fue creciendo hasta que empezamos a hacer intercambios. El intercambio es que es un lugar donde te encuentro, donde venimos todos y demandamos nuestro idioma. Así podemos conocer gente y es una forma muy barata de aprender otro idioma, más gratuito. Es una actividad muy lúdica para los estudiantes, una manera de perder el miedo, de perder la vergüenza escénica a la hora de hablar un idioma extranjero. Invirtiendo en formación o de forma gratuita y divertida, no hay excusa alguna para no aprender un idioma. Hace tiempo que empezamos a poner remedio a esta laguna idiomática y seguro que las nuevas generaciones no tendrán ningún problema en mantener una conversación en cualquier lengua.